Hoy veremos en el podcast el curioso personaje del Dr. House. Analizaremos su personalidad y además su forma de proceder e investigar ante esos casos casi irresolubles en el ámbito médico, pero que también lo podemos usar en cualquier ámbito de ayuda. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Antes de continuar con el video podcast, por favor, si no estás suscrito, hazlo ahora y activa la campanita para recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones y sea un miembro activo de la comunidad. El arte zen del Dr. House. Por estos días he venido viendo la serie Dr. House. La tenía aplazada por algunas razones que desconozco, pero una amiga mía me sugirió que la mirara. A todo le llega su tiempo. La personalidad de House es arrolladora, un tipo irónico, arriesgado que no tiene filtro, pero encierra muchas contradicciones que en última instancia generan un misterio que atrae. Habla de forma poco profesional, es grosero, aparentemente irresponsable, viola la confianza, ignora los deseos de sus pacientes y retiene información necesaria que no dice a sus colegas o pacientes. Me encanta la ironía de este personaje, que no se las guarda, aunque a veces se esconde de ser descubierto en su vulnerabilidad. No se deja tocar como la mayoría de los médicos, que suelen ser intocables, todo por guardar la objetividad. Un genio provocador de dudas, creatividad y conflictos. En esta serie se encuentra en sus diálogos una relación con el zen. En el zen los maestros usan los koan, que son acertijos sin solución. Uno por ejemplo es, ¿cuál es el sonido de la mano que aplaude? Esto no tiene solución, pero al meditar en ello estira la mente a límites insospechados. Es un doctor que pone en duda todas las suposiciones de sus colegas, pacientes y del mismo, acerca de lo que tiene sentido. En toda la serie insiste, todo el mundo miente. Con esta afirmación sustenta sus procedimientos. Y no importa si las mentiras son por ignorancia, vergüenza, deshonestidad o falta de conocimiento propio. En muchos casos que muestran en la serie, se ve que los pacientes ocultan información que parece no ser relevante por total vergüenza o por deseos escondidos. Y para dar sentido, precisamente lo que hace es desbaratar todos los diagnósticos, suposiciones o creencias de médicos y pacientes para llevarlos a un estado de no saber propio del budismo zen. No se puede dar sentido a la vida como un todo, sino por porciones de experiencia que van armando la red que incluye lo absurdo y lo comprensible. Se trata de no darle sentido de la manera habitual, como lo hace House. Su comportamiento, poco predecible, invita y provoca que dudes de la realidad y las suposiciones previas. Porque nada es como parece. Hay un capítulo con dilemas y encrucijadas éticas. El episodio se llama Orden de no reanimar. O también se encuentra como DNR, episodio 9, primera temporada. Foreman opta por hacer nada para sanar a un músico de jazz, porque el trompetista no quiere más tratamiento. Cree que se está muriendo de ELA, esclerosis lateral amiotrópica. Durante todo el episodio, Foreman sostiene que House no conoce la diferencia entre lo correcto y lo equivocado porque trata al paciente en contra de sus deseos. Sigue criticándolo en este episodio y en otros por no tomar las acciones que todo el mundo sabe que son las correctas, las socialmente apropiadas o las legalmente seguras. En su defensa, House señala a Foreman que si no haces nada, no importa cuál de nosotros tiene razón. El mismo músico de jazz, cuando habla con Foreman acerca de quién tiene la razón, si House o su propio médico le dice En este tipo de situaciones, lo que puede marcar alguna diferencia constructiva en la situación en general es actuar sin el conocimiento adecuado de lo que uno está haciendo. La alternativa es asegurarse de que uno nunca descubrirá lo que es correcto hacer y se comprometerá así a ser completamente reflexivo e irresponsable respecto a la verdadera situación. El diálogo de este episodio sugiere que lo que es correcto no es una cuestión de entender lo que está bien. En otras palabras, no llegamos a lo que es correcto cuando pensamos o creemos que estamos dando sentido a algo. En lugar de eso, lo que es correcto es algo que uno hace o desempeña. Aún más, lo que es correcto se descubre sólo por medio de esas acciones y se reconoce sólo como su resultado. El pensar lo que es correcto o incorrecto importa menos que llevar a cabo las acciones correctas. House siempre es activo o proactivo en lugar de ser reactivo. No permite que la ley, las expectativas, las suposiciones, la aceptabilidad social o la certeza proscriba o recomiende sus acciones. Esto no significa que siempre hay que actuar o que debamos tomar decisiones sin tener en consideración el sentido. Pero sí hay situaciones y formas particulares en las que tenemos que actuar sin saber exactamente qué estamos haciendo. Esto es intuición. Como resultado, lo responsable y correcto que hay que hacer es alterar el sentido aparente de toda situación para que podamos descubrir, entre muchas otras cosas, cuál es el fin. Si tienes problemas para tomar decisiones por un conflicto en tu pensar y actuar, en despertarsentido.com tenemos una solución para ti. En el blog tenemos un artículo relacionado a este tema que se llama 6 motivos para confiar en tu no saber. El 6 de abril, martes, después de Semana Santa de este año, comenzamos el reto de 21 días mindfulness y cada día te estaré enviando un material en video o audio para que hagas tu práctica cada día. Me puedes escribir al WhatsApp 310-434-1243-57 al comienzo. Si te gustó este podcast, compártelo. Le puede servir a otra persona. Un abrazo y feliz semana. Estuvo contigo Álvaro Cardona. Estás escuchando Despertar Sentido, un espacio para conversar sobre coaching, capacitación empresarial y psicoterapia. Coordinan Álvaro Cardona y Gabriel Gómez. Nos encuentras en despertarsentido.com Gracias.